No hay ninguna novedad que se haya visto en las calles, salvo lo que fue el lanzamiento de las mujeres que otra vez pretendieron realizar cosas cortando las calles allí en la avenida Colón. Pero la situación actual para el resto de lo que es la población en general, no hay nada. No hay nada que se note en la calle esta incomodidad. Sí, hay muchas versiones, muchas cosas que se dicen, pero en realidad no pasan de ser versiones porque los cordobeses no han tenido nada que haga peligrar su tranquilidad, ¿no? Bien, ¿los últimos hechos tuvieron que ver con detención de aquellas personas que fueron cabecillas de la huelga policial? Han sido detenidos varios y hay algunos que reconocen, como algunos padres, por ejemplo, de policías, que hay cosas que no podían ser, pero han detenido a los sindicatos de los cabecillas de las que fuera la huelga policial. Esto se dio por una orden del fiscal Garzón y fueron 16 los que están guardaditos allí esperando a ver qué pase cuando hay algunos otros que dicen que no puede ser que esté adentro, porque de las otras dice que no ha incumplido para nada el acuerdo policial. Un tal Rubén Molina, que no es un policía retirado, que tiene un hijo dentro de la fuerza, anite que hubo desobediencia. Así que desde su lado él justifica lo que está pasando ahora, hay que poner las cosas en orden. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. La realidad, parece que ahora con esta llegada de los gendarmes, el tema policíaco se ha quedado un poco más tranquilo. Lo que pasa es que parece que están divididas las mujeres. Así es la cosa, ¿no? Las mujeres se han peleado, una que quiere ser dirigente y otra que no quiere que sea dirigente, han formado como distintas bandas, se pelean entre ellas y se transmite la situación que vive la sociedad en Córdoba. Esa es la realidad, ¿no? A ver, ¿quién queda de cabecilla? De las mujeres, que son las que han salido a depender los 8 mil pesos que habrían conseguido el sueldo sus maridos. Que aquí también es importante destacar, son las mujeres de los policías y no las mujeres policías. No, correcto, las mujeres de los policías. Las que se quedan en casa, poniendo la casa en orden, bueno, parece que ahora quieren también poner la fuerza en orden. Bien, ¿cómo se ve desde el ámbito del gobierno de la provincia de Córdoba este apoyo de la nación? Me parece que ahora la nación sí se comportó como debía. Sí, la verdad que sí. Parece que cuando en los medios empezaba a sonar la posibilidad de que llegaran los gendarmes, los gendarmes ya estaban en camino. Habían sido convocados con mucha anticipación por de la soca, que por miedo a lo que podría pasar, apenas escuchó el primer amague, las primeras policías allí en la puerta, se comunicó y parece que en Buenos Aires lo escucharon, la presidenta ayer me dijeron, allá vamos, capitán y yo la anunció, pero ya estaban en camino. Bien, ¿los policías ya han cobrado con el aumento? Están en eso todavía, están en eso. Lo que te puedo decir es que han pasado a retiro obligatorio a cinco jefes policiales y esto es lo que ha enardecido un poco la situación. Son los comisarios mayores de la policía cordonesa, Sergio Terrocal, Ángel Domínguez, Gustavo Godoy, Adrián Ferrato y también Horacio Soria, perdón. Todos han tenido en algún momento a su cargo sendas, unidades departamentales, porque aquí la policía está dividida por departamentos. Bueno, la situación es así. Y la situación está tranquila en Córdoba, entonces. Está tranquila, ojalá que no se intranquilice más, porque creo que los cordobeses no merecemos más este tipo de cosas, ¿no?